La oficina de control tributario a través de Juan Carlos III anunció que a partir del 1 de febrero se extendió la prórroga a la Amnistía Tributaria Municipal para realizar los pagos de impuestos de Choluteca hasta el 28 de febrero. Sí busca recordarle a la población que la Corporación Municipal el 1 de febrero dio una prórroga para lo que es la renovación del permiso de operación y el pago de volumen de venta hasta el 28 de febrero, ya que muchos negocios, pequeños por cierto, se quedaron sin hacer este pago en el mes de enero, lo cual la prórroga a ellos les evita pagar una multa por operar sin el permiso mismo. El funcionario municipal manifestó que la recaudación de impuestos fue buena, ya que superaron los 50 millones de lempiras. Primero que nada, felicitar a todos aquellos empresarios, a aquellos comerciantes que ejercen una actividad económica, todos los negocios de Choluteca, la mayoría, que vinieron en el mes de enero, ya que con esto siempre ellos, con la responsabilidad que ellos mantienen tributaria, podríamos lograr la meta que estábamos estipulados en el mes de enero. ¿Cuál era la meta? Eran 50 millones de lempiras, lo cual, gracias a Dios, se superó, se superó la meta con la ayuda de ellos, verdad, por eso es, por eso es mi felicitaciones a todos ellos, porque siempre se hacen presentes todas aquellas empresas de Choluteca, la mayoría de las ferreterías, las comidas rápidas, el Unimol, verdad, aquellos ventas de repuestos, todo aquel comerciante que vino a pagar muchas felicidades a ellos, verdad, porque siempre ellos han adoptado una cultura tributaria y gracias a ellos las municipalidades reciben estos ingresos para poder ejercer o realizar los proyectos que maneja el alcalde. Tercero dijo que hay un grupo de ciudadanos que deben el pago de impuestos, lo que significa que un 20% de los deudores deben aprovechar la prórroga y las facilidades de pago para evitar multas y recargos. Sí, claro que sí, hubieron, tenemos un porcentaje casi de un 20% que todavía hace falta que venga, en este caso son, la mayoría son, por decirlo así, pulperías, talleres, el negocio pequeño, verdad, y entendemos, verdad, que la situación económica que ha impactado lo que es la pandemia, así va a haber en los dos años siguientes de la pandemia, lo cual nosotros entendemos es por esa parte y por eso la corporación, sabiendo esta situación, hizo una prueba hasta el 28, verdad, de este mes para que ellos puedan venir a hacer su trámite correspondiente a renovar su permiso de operación. ¿Y en ese caso qué se hace para que las personas puedan pagar? ¿Hay algunas facilidades? Claro que sí, tenemos un plan de pago, verdad, si ellos no pueden pagar en su totalidad, lo pueden hacer vía planes de pago, esto es la facilidad que les da la municipalidad, recordarle a todo comerciante que después del 28 de febrero vamos a estar con los operativos, verdad, constantes, visitando a las personas que no han renovado su permiso de operación y esto les puede acarrear una multa de 500 a 5 mil empiras, entonces es muy importante que ellos lo sepan y que vengan aquí a la ventanilla a ver los estados de cuenta. Finalmente, el jefe de control tributario manifestó que estos pagos tienen un destino y es el de realizar obras para el municipio. Todavía hay una amnistía tributaria que va destinada a los bienes inmuebles, verdad, esto es muy importante que la población sepa, porque hay personas que deben 3, 4, 5, hasta 6 años, verdad, la amnistía tributaria de bienes inmuebles, esto aplica de que ellos no pagarán multas, recargos ni intereses y además también si no tienen en el capital total ellos para pagarlo, lo pueden hacer vía plan de pago de igual manera, verdad, para que ellos puedan ir saliendo poco a poco de esta cuenta y así ellos colaborando con la municipalidad también para que la municipalidad ejerza los proyectos que maneja la corporación, verdad, y el alcalde. Recordemos que vivimos en la ciudad de Choluteca, todos somos cholutecanos y tenemos que tributar, verdad, para ver nuestra ciudad crecer porque ha crecido enormemente, Búscar, gracias a aquellos empresarios de otras ciudades que se han venido aquí a Choluteca, han visto una esperanza aquí, verdad, un crecimiento que hemos tenido como ciudad y esto es de agradecer a todos, a todos cholutecanos, verdad, que pongamos de nuestra parte poco a poco para ir sacando nuestra ciudad y que sea una de las mejores ciudades de Honduras. El llamado es para el contribuyente del municipio de Choluteca para que aproveche la prórroga de la amnistía y realizar sus pagos sin recargos ni multas hasta el 28 de febrero. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Puskas Álvarez.